El Ministerio Público investiga 17 casos de denuncias de pederastía en todo el territorio nacional, con 17 víctimas identificadas, con 35 personas como presuntos responsables. De este total, dos personas con detención preventiva, explicó Daniela Cáceres, directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil. En la ciudad de Cochabamba tenemos tres casos, de los cuales en un caso se han acumulado tres denuncias que han sido presentadas. En la ciudad de La Paz tenemos cinco casos que se están investigando en la actualidad. En Tarija tenemos tres casos que se están investigando. En Santa Cruz, cuatro casos que también se están investigando. Y en el departamento de Chukisaca tenemos dos casos que están en plena investigación. Debemos tener en cuenta que en la actualidad tenemos 35 personas identificadas dentro de estos procesos en totalidad, de los cuales también tenemos detenidos preventivos, dos personas que pertenecen a la iglesia. También hizo conocer que el diario del padre Alfonso Pedrajas, que fue entregado por la comunidad jesuita, no estaría completo. Existirían saltos de página, borrones y otras observaciones. De la página 2 se pasa a otra página, que es la página 32. Podemos ver que está tachado y es de esta forma que se ha presentado este diario. Este es el diario que se ha presentado a la Fiscalía de Cochabamba por parte de la comunidad jesuita. Nosotros lamentamos la información que no sea completa y no sea la información que se debe brindar a la población, la información verídica. La Fiscalía General realiza las gestiones para acceder al diario original del sacerdote español y aclarar la verdad de estas denuncias que se ciernen sobre la comunidad jesuita en el país.